Hola, gracias por la invitación y gracias por acompañarnos. Vamos a hablar durante los próximos 20-25 minutos de resonancia magnética corporal total y sus aplicaciones en oncología. Mi nombre es Diego Aguirre, yo soy jefe de la sección de imagen corporal de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Vamos a arrancar los objetivos de la charla. Vamos a evaluar las indicaciones de resonancia magnética corporal total. Vamos a evaluar los protocolos con énfasis en detección de cáncer. Vamos a revisar lo que existe sobre el rendimiento diagnóstico o su utilidad en detección de cáncer. Y vamos a revisar las categorías diagnósticas recientemente conocidas como Oncorats. Y vamos a finalizar con unas palabras o un reporte estandarizado. La resonancia magnética corporal total permite detectar y estadificar neoplasias. Es una herramienta útil para evaluar la respuesta de la terapia y es una herramienta útil como ver método de tamizaje en pacientes de alto riesgo. Algunas de las ventajas incluye la ausencia de radiación ionizante, la no necesidad del contraseño venoso y una amplia disponibilidad. Algunas de las desventajas relacionadas con la técnica son la seguridad en los implantes, en los pacientes con implantes, los artificios en los pacientes que tienen elementos protésicos, la duración del examen que se convierte en un factor clave particularmente en los pacientes claustrofóbicos y hasta ahora la variación técnica por ausencia de estandarización de la técnica. Esta es una gráfica que demuestra el número de publicaciones por año de resonancia magnética corporal total y sus aplicaciones en oncología. Y si nos fijamos, en los últimos 6 a 8 años ha habido un número creciente de publicaciones, lo cual habla de un gran potencial de la técnica y seguramente un rol creciente que vamos a continuar hirviendo en los próximos años, probablemente unido a desenlaces clínicos e incorporación de esta técnica en algoritmos de manejo de los pacientes y sus patologías. El protocolo de resonancia magnética corporal total requiere unos requisitos importantes. Yo, aparte, los requisitos son usar antenas de superficie multicanal. Lo que buscamos son estudios de alta resolución anatómica con imágenes entre 3 a 5 milímetros. Secuencias anatómicas, morfológicas y secuencias con información de difusión son indispensables. Ojalá que el estudio tenga un tiempo razonable menor de 45 minutos y un cubrimiento que va desde el cráneo hasta los pies en un examen completo o hasta el tercio medio de los muslos en una opción abreviada del estudio. Tenemos una mezcla de secuencias con información T1, ojalá con el método Dixon, secuencias con información T2 y secuencias con información de difusión y de nuevo el contraste no es indispensable. En 2017 en European Urology salió publicado el primer estándar de la primera aproximación de estandarización de la técnica de resonancia magnética corporal total publicada por el grupo de PADANI en Inglaterra. Este grupo comenzó a estandarizar los estudios de resonancia magnética corporal total en estudios sagitales del esqueleto axial con información T1, sagitales del esqueleto axial con información STIR o T2 con saturación grasa, axiales T1, ecogradiente con el método Dixon de reconstrucción, axiales con información de difusión, acorrimos con un valor de B alto entre 800 a 1000 segundos por milímetro al cuadrado con sus correspondientes mapas de AEC y las reconstrucciones coronales y 3D en proyecciones de máxima intensidad. Y secuencias con información T2 en el plano axial del mismo cubrimiento anatómico. De nuevo, resolución 5 milímetros y ojalá un estudio que no tomara más de 45 minutos de duración. Tenemos secuencias con información T1 del esqueleto axial, secuencias con información T2 o con saturación grasa o STIR del esqueleto axial, secuencias en el plano axial con información T1, Dixon y secuencias en el plano axial con información T2. Secuencias con información T2, Dixon entre 800 a 1000 segundos por milímetro al cuadrado, las imágenes del mapa de AEC y las imágenes MIP 3D. Clave evaluar las imágenes crudas de difusión con alto valor de B para detectar las lesiones de alta celularidad. Parte de las indicaciones de esta función magnética corporal total incluye la detección de metases óseas, principalmente primarios como seno, próstata, pulmón, carcinópatas celular. Un rol creciente en la detección y seguimiento a terapia después de los pacientes con mieloma múltiple y linfoma. Un rol creciente en la sanificación de tumores sólidos. Y un rol creciente en tamizaje de pacientes de alto riesgo de neoplasias. Y vamos a desglosar cada uno de los casos. Primero, no vemos el impacto en la detección de metases óseas. Y acordémonos que las metases óseas es el primer sitio de metases de cáncer doceno. Un estudio poblacional basado en el registro de cáncer holandés incluyó 25.336 pacientes. De ellos, la distribución de los sitios de metases de acuerdo a la histología entre el carcinoma lobulillar y el carcinoma ductal invasivo. Y veamos que el carcinoma lobulillar, cerca del 62% de los pacientes presenta metases óseas. Mientras cerca del 50% de los pacientes con carcinoma ductal invasivo presentan metases óseas. Otro sitio de metases los conocemos, tracto agresio intestinal, peritoneo y pleura. Alto en particularmente los pacientes con carcinoma lobulillar. Lesiones hepáticas, entre el 26% del lobulillar y cerca del 30% del carcinoma ductal infiltrante. Pulmón, sistema nervioso central, ganglionifáticos y piel. Y es un metanálisis de 145 estudios publicados ya hace varios años en el rendimiento de detección de metases óseas. Comparó tomografía por emisión de postulones con FDG, razonancia magnética, escanografía y gamografía. Y fijémonos que el desempeño de diagnóstico de resonancia magnética es muy parecido al desempeño de diagnóstico de tomografía por emisión de postulones con FDG. Y bastante superior que el desempeño de las gamografías y la escanografía. Y sin duda el análisis por lesión demuestra ventajas de la resonancia magnética incluso sobre el PET con FDG. Otro de los roles potenciales de resonancia magnética corporal total en oncología incluye a los pacientes con cáncer de seno durante el embarazo. Acordémonos que el 40% de los pacientes en estadios avanzados se presentan en estadios avanzados. Y uno de cada cuatro pacientes con cáncer de seno en premenopáusica se relaciona con el embarazo. Esas pacientes embarazadas requieren una adecuada certificación de la enfermedad en el hueso, en el parenquio hepático y en el tórax. Lo cual es factible con resonancia magnética corporal total como esta paciente que debutó durante el embarazo con una lesión neoplásica en el seno derecho con compromiso metastásico poliostótico. El seguimiento después de la terapia demuestra la respuesta completa después de la cirugía de la mastectomía derecha y la respuesta completa de la enfermedad ósea poliostótica. Otra de las indicaciones importantes de resonancia magnética corporal total es en los pacientes con linfoma. Y las indicaciones principales son linfomas con avidez variable de FDG y en los pacientes que tienen linfomas con ávidos de FDG pero son de menor de 35 años. Acordémonos que los pacientes, los linfomas con avidez variable de FDG son el linfoma asociado a la mucosa, los conocidos como MALT, el linfoma de zona marginal y el linfoma linfocítico pequeño. Y los pacientes que son ávidos a FDG es el linfoma B difuso de células grandes, el linfoma HOPKIN, el linfoma folicular no HOPKIN y el linfoma de células del manto. Acordémonos que en este grupo de pacientes con linfoma PET-FDG ávidos, la resonancia magnética corporal total tiene un rol particular entre los pacientes jóvenes menor de 35 años. ¿Y cómo es el desempeño de la resonancia magnética corporal total en los pacientes con avidez variable de FDG? Fíjense que la sensibilidad y la especificidad es mejor con resonancia magnética corporal total con la sensibilidad del 94% sobre el PET con FDG con la sensibilidad del 61%, obteniendo mejor resistencia diagnóstica con resonancia magnética que con PET con FDG, dada su avidez variable a la FDG. Otra de las significaciones importantes de la resonancia magnética corporal total es en los pacientes con mieloma múltiple y en los pacientes tienen un rol fundamental en el diagnóstico y seguimiento. De hecho, el Grupo Internacional de Trabajo de Mieloma Múltiple, en sus recomendaciones publicadas en el 2019, recomienda la resonancia magnética como un método de alta sensibilidad para detectar tempranamente la infiltración medular, comparada con otros métodos diagnósticos, y describe la resonancia magnética como el estándar de referencia para evaluar el esqueleto axial, lesiones dolorosas y para diferenciar fracturas vertebrales. De hecho, recomienda la resonancia magnética corporal total para evaluación del plasmocistoma solitario, y lo recomienda para los pacientes con mieloma asintomático, donde todos estos pacientes deberían tener resonancia magnética corporal total para detectar lesiones subclínicas. En el 2019 fueron publicadas estas guías de sistema diagnóstico y evaluación de la respuesta, que básicamente arrancan por una estandarización de nuestro reporte radiológico, con las indicaciones específicas, la técnica descrita, los hazgos con énfasis en la evaluación ósea, el patrón del compromiso medular, el compromiso extramedular, las fracturas vertebrales, unos métodos o criterios de evaluación de la respuesta, como es el estado de las crestas ciliacas posteriores, que es el sitio donde se toman las biopsias de la nebula ósea, hallazgos incidentales y conclusión y recomendación. Y en cuanto a los criterios de respuesta o los métodos estandarizados de evaluar respuesta, este grupo propone, como en los pacientes oncológicos, cinco tipos diferentes de respuesta. Estas respuestas son una mezcla de criterios anatómicos o morfológicos y los criterios con información de difusión y de las respuestas entre alta probabilidad de respuesta, posiblemente respondiendo, una enfermedad estable o sin cambios, posiblemente en progresión y alta probabilidad de progresión. Este, ¿y cómo es el desempeño diagnóstico de resonancia magnética corporal total para mieloma? Ese es un artículo recientemente publicado en este año en Radiology que evaluó 60 pacientes y comparó el rendimiento diagnóstico de resonancia magnética corporal total versus el PET con FDG. La resonancia magnética corporal total tiene mayor tasa de detección del mieloma focal y difuso comparado con el PET con FDG. Los pacientes que tenían enfermedad difusa son asociados a mayor carga de enfermedad y un perfil molecular de mayor riesgo. Y el 100% de los tumores de alto riesgo genético fueron detectados con resonancia magnética corporal total. Luego, el rol de resonancia magnética corporal total en los pacientes con mieloma múltiple va en ascenso y cada vez están siendo incorporados en las guías de práctica de decisión clínica de esos pacientes. Otra de las enfermedades donde tienen un rol muy importante es en los pacientes con cáncer de proceso metastásico. Y acordemos que en los pacientes es muy importante evaluar y seguir el compromiso metastásico para definir la carga tumoral. Particularmente los pacientes de alto riesgo para evaluar la enfermedad ganglionar, la enfermedad ósea y la enfermedad visceral. Evaluar el compromiso óseo si es del esqueleto axial o periférico y si es un compromiso oligometastásico o polimetastásico que guía la terapia de los pacientes. Acordamos que en las lesiones óseas la infiltración de la médula ocurre antes de la remodelación ósea y son particularmente útiles las secuencias con información de difusión que tienen alta sensibilidad. Las indicaciones específicas en los pacientes con cáncer de próstata están la estadificación de cáncer de próstata de alto riesgo, los pacientes con alta fecha de enfermedad metastásica al diagnóstico inicial, que son los pacientes que tienen un PSA usualmente mayor de 20, en los gramos por mil litros, los pacientes con carcinoma de próstata metastásico, castración resistente durante el seguimiento a la terapia, o los pacientes con falla a la terapia sistémica, como este paciente que durante la terapia en el seguimiento se encontró con metástasis viscerales en el hígado con una enfermedad de alto riesgo. El rendimiento diagnóstico, entonces tenemos el rendimiento diagnóstico de la resonancia magnética corporal total, es inferior al PET con PSMA, pero es superior al PET con colina y el PET con colina a su vez es superior a la gamma grafía. Y vamos a irnos acercando a la resonancia magnética corporal total en oncología. Vamos a revisar este artículo recientemente publicado por el Grupo de Petralía del Instituto Europeo de Cáncer sobre cómo reportar los edad de resonancia magnética corporal total y cómo estandarizar nuestra técnica para optimizar nuestra técnica. Esta publicación fue liderada por un grupo multidisciplinario de expertos. Hicieron énfasis en síndromes de predisposición de cáncer y en los pacientes la utilidad de resonancia magnética corporal como método de tamizaje. Proponen un protocolo estandarizado con secuencias anatómicas y de difusión que dure entre 30 a 50 minutos. Proponen un informe estructurado con las categorías diagnósticas y va a ser muy importante para la implementación clínica, capacitación e investigación. En general, las indicaciones de resonancia magnética corporal total como método de tamizaje incluyen los pacientes con síndrome de Liffra-Homeni, acordemos que está indicada anualmente junto con resonancia de cerebro con contraste y resonancia magnética de mama en mujeres adultas, en los pacientes con paracangliomas hereditarios y feocromocitoma, en los pacientes con síndrome de deficiencia de reparación del desajuste conceptivo, en los pacientes con retinoblastoma hereditario y en los pacientes con neurofibromatosis. En estos últimos pacientes es importante valorar el número, el volumen y la distribución de los neurofibromas. Y recientemente la MSCN ha mencionado la necesidad de incorporar en las guías de seguimiento de los pacientes de tumores malignos del nervio periférico la resonancia magnética corporal total dentro de sus guías de seguimiento. Esta publicación refiere como los objetivos busca promover la estandarización de la adquisición, la interpretación y el reporte de resonancia magnética corporal total para detectar cáncer en síndrome de predisposición al cáncer, con el objetivo de maximizar la sensibilidad para detectar lesiones neoplásticas en este grupo específico de pacientes. El protocolo, estamos hablando de una versión avanzada del protocolo que vimos publicado en el 2017, que implica principalmente un grupo de secuencias parecidas. Secuencias del esqueleto axial, información sagital, información T1 con imágenes en el plano sagital, esqueleto axial, imágenes con información T2, FATSAT o STIR en el plano sagital, imágenes en el plano axial con información T1 con el método Dixon, imágenes con información T2 en el plano axial, imágenes con información de difusión, de nuevo con un valor de B alto, entre 800 a 1000 segundos por milímetro al cuadrado, con correspondientes imágenes del mapa DC y las reconstrucciones coronales y 3D MIPS, e incluye imágenes flare del cerebro e imágenes del pulmón, las mejores ecogradiente, de alta resolución anatómica, lava en los equipos G o en otros tipos de equipos, otros tipos de secuencias, como VIVE en Siemens. Y habla de un par de protocolos de cubrimiento anatómico, estándar desde el vértex hasta los pies que incluiría o tendría una duración aproximada de 50 minutos y un protocolo abreviado del vértex a la mitad de los mundos y estamos hablando de un protocolo entre 30 a 35 minutos. Tenemos imágenes con información STIR del plano sagital, los 3D MIPS, las imágenes con información de difusión, el valor de B bajo, el valor de B alto y los correspondientes mapas ABC, las imágenes con información T1 método Dixon y su representación de grasa y agua, las imágenes con información T2, las imágenes con énfasis del pulmón en nuestros equipos lava y las imágenes FLIR del cerebro. Y el reporte radiológico, de nuevo una indicación del estudio, evaluando el riesgo del paciente y los exámenes previos, la técnica que vamos a hacer lo más estandarizada posible, los hallazgos, unas categorías diagnósticas de los hallazgos y las conclusiones y el manejo de cada paciente. Y las categorías diagnósticas de este interesante grupo multidisciplinario propone 5 categorías diagnósticas, como la mayoría de las categorías diagnósticas que estamos ya acostumbrados a ver en los pacientes con oncología. 1. Normal. 2. Hallazgo benigno. 3. Hallazgo probablemente benigno. Categoría Oncorat 4. Hallazgo de alta probabilidad de malignidad. Y categoría Oncorat 5. Hallazgo de muy alta probabilidad de malignidad. Y en esta publicación, de nuevo de este año, recientemente de Radiology, menciona cada uno de los áreas anatómicas y menciona ejemplos que la mayoría de radiólogos acostumbrados a imágenes oncológicas estamos acostumbrados a ver. Y propone un algoritmo de manejo y recomendaciones. Obviamente la población general, cuando hay un hallazgo benigno o probablemente, benigno, seguramente, o normal, es un grupo de probabilidad de baja probabilidad de malignidad y no requiere seguimiento. En este grupo de población general, en los pacientes con hallazgos altamente positivos, pues es un grupo de probabilidad alta de malignidad y requiere investigación usualmente biopsias. Y en los pacientes de alta probabilidad, que ya mencionamos, los pacientes con alta probabilidad por enfermedades que predisponen a síndromes genéticos que predisponen a neoplasias, los de bajo riesgo requieren un seguimiento activo y los de alto riesgo, incluyendo los hallazgos probablemente benignos, requieren un análisis detallado de los hallazgos para confirmar la etiología de los hallazgos. Entonces creo que nos acercamos a las conclusiones de la charla. Principalmente les he hablado de las ventajas y es un método que está en evolución. Sin duda vino una creciente explosión de literatura motivada por adelantos tecnológicos que nos ha permitido incorporarla en nuestra práctica clínica en un gran grupo de pacientes. Hablamos de la resonancia magnética corporal incorporando imágenes morfológicas, imágenes funcionales que evalúan la celularidad de los tejidos, imágenes con información de difusión. La evidencia está en desarrollo y en construcción. Permite una evaluación de forma muy específica de la médula ósea con alta sensibilidad. Permite detectar y caracterizar adenomegalias, viseromegalias, medición macroscópica de la carga tumoral y la enfermedad ósea metastásica. Y sin duda es una oportunidad de oncología por la ausencia de radiación. El protocolo ya vimos que está en evolución. El más reciente es el que está publicado este año por el grupo de Don Corratz, el grupo del doctor Petralía. Incluye imágenes de alta resolución atómica, 4 o 5 milímetros, multiplanares, un estudio que no excede ojalá 45 minutos de duración, con énfasis en el esqueleto axial e imágenes axiales adicionales del pulmón, del paréntesis cerebral, desde el vértex hasta los pies, del examen estándar o un examen abreviado, desde el vértex hasta la mitad de los burdos. Y sin duda, los métodos que redunden en estandarización disminuye la variación de lo que hacemos en la adquisición, interpretación, reporte y evaluación de la respuesta, permitiendo mejor comunicación de nuestras conclusiones con nuestros colegas clínicos. Guía en el cuidado del paciente, seguramente vamos a ver incorporados este tipo de evaluación de la respuesta en ensayos clínicos y cada vez más evidencia con desenlaces clínicos y evidencia en construcción. Y ya conremos las indicaciones, estandificación y respuesta en neoplasias sólidas y hematológicas, principalmente neoplasias de próstata, linfoma, carcinoma de seno, ovario, pulmón o nema de la nova, evaluación de los pacientes con miel ovo múltiple, en quienes ya están incorporados en las guías de diagnóstico y seguimiento de los pacientes, tamizaje en pacientes de alto riesgo, ya incorporados en las guías del MSCN, síndrome genético de predisposición al cáncer y un potencial uso en pediatría y pacientes en embarazo. Y abre un gran dilema sobre cómo podría ser la aplicación en una población general que abre dilemas de especificidad y dilemas éticos. Espero con esto haber dado un panorama de la resonancia magnética corporal y sus indicaciones en oncología. Muchas gracias de nuevo por la invitación y gracias por la atención. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video